Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask La última vez nos quedamos en la fortaleza Gerudo y vamos a continuar Cuidado de que no nos pillen las... vale Vamos por aquí Voy a preparar el hookshot ¿Dónde está? Aquí Cuidadito ¡Uy! ¡Curre por favor! ¡Por tu vida! ¡David! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Etu alto! Tengo que entrar otra vez ¡Qué verga! ¡No, no! No te voy a dar una foto Ah, no, el que quiere la foto no eres tú Da igual, seguro que a ti también te interesa A ver Para arriba ¡Épale! Métete al agua Por aquí Por aquí Y, 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 y Y, 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 y Matamos al pez este extraño ¡No! ¡No! Pauso Vale, ya estoy Maldita sea Lo he intentado dos veces más Pero es el juego que me ama Llega así Vale Por aquí arriba ¡Tum! 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 ¡Pam! 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 Vale Estas nos van a ignorar Así que Vamos a ir por orden Para que yo no me pierda Primero vamos a ir a este Vale Sí, aquí ¡Oh! Me he ido muy para atrás ¡Tum! ¡Turum! ¡Tum! ¡Tum! ¡Oh! Vale, estas no nos pillan, ¿no? Espero No Entonces no hay peligro Por allí no puedo ir O sea que ¡Ay! ¿Se me ha ido la cámara? Sí ¡Oh! Ya sé lo que llega ahora Nos quitamos la careta Porque molamos más sin careta ¡Alto! Debes de tener coraje Para venir a robar A la fortaleza de las piratas Me va a encantar Hacerte picadillo ¡Semi-boss! Probablemente así Nos la fundamos Así que O hay que bloquear Me pregunto A ver Talla La pirata La pirata te encontró Usa fijar blanco Y espera tu oportunidad Te atraparán si no ganas ¡Oh! Cuidado Ahí estamos No creas que esto Acaba aquí ¡Pum! No es de Q Y se va ¡Tum! Me acabo de fijar En las lámparas Y me da miedo ¡Oh Dios mío! Eso no me espera confianza Esos peces ruitos Hay un cofre Y eso mola ¡Ay! ¡No, no, no! No entras al agua directamente Lo peor es que no tengo magia Entonces Me van a hacer Papi Pipadillo Abre el cofre ¡20 rupias! Y ahora Un gancho O sea, un gancho Un huevo en una botella ¿Metiste un huevo en una botella? Vale, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Zorita Uf Vale, bueno Al menos he salido Así que no me voy a quejar ¿Dónde está el gancho? Aquí ¡Tum! ¡Tum! ¡Ti! ¡Ti! ¡Tiru! ¡Piriru! ¡Uh! No me había dado cuenta Hemos salido Por ahí Vale, a ver La cosa no es por dónde hemos salido Sino por dónde hemos entrado Hemos entrado por ahí Por tanto, ahora vamos a explorar Ahí podemos subir Yo diría que ahí podemos subir O no No lo sé, vamos a probar Vale Vale, vamos a intentarlo desde aquí Pero hay posibilidades de que no podemos subir Sí, hemos podido Supongo que este gancho es como el long shoot de O'Kind of Time O sea, ya ven upgradeado Como solo hay uno en Mayor's Mask Vale Entremos aquí Espero que haya otro huevo Oh, huevo no sé Pero cuidado si que hay que tener un rato Porque yo diría que estas son de las que te pillan Pues no lo sé, pero Ah, no, creo que no Oh, una rupia plateada Entonces el máximo de rupias deberíamos alcanzarlo en breves Sí Ajá Ok Hasta aquí has llegado Oh, otra ¿Piensas que nos vas a engañar con esa careta? Ala, y me quito la careta Porque para luchar no No está mal Eh, les ha faltado una exclamación Ah, no está mal Pero no creas que esto acaba aquí Bien Aquí hay un huevo, ¿verdad? Aquí ha de haber un huevo Pues no Por aquí tiene Por aquí sí hay un huevo Lo sabía Vale Debes tener cuidado con la Almega Porque me puede hacer pupa Y no queremos pupa Oh, vergas Bueno, yo cojo una botella Y la lleno Y luego ya que pase lo que pase Pero yo primero cojo la botella Y la lleno de huevo Metiste un huevo Zora en una botella Bien Sube Cuidado con la almeja Es que la alza La almeja hace Y hay que pegarle O con el hookshot O con las aletas Pero cuando abra Porque si no, no hace daño Y me da rabia Por aquí podemos ir, ¿verdad? No De hecho, no ¿Tenemos que poder ir por otro sitio? Efectivamente Para atajar Me pongo la careta de nuevo A ver, la careta no es de nuevo Es de piedra, pero Eh, eh, eh ¿Lo pillasteis? Yo creo que esa ha sido De las peores que he hecho en mi vida La que acabo de hacer ahora mismo Ahí hay corazones Que, ¿por qué no? Pueden servir O sea A ver, señores No puedo ir Qué rabia Porque tengo No mucha vida ahora mismo Sinceramente Pero bueno No pasa nada A ver Voy a fijarme En la estructura Eso lo he hecho Eso lo he hecho Ahora vamos a ir por aquí Si no me equivoco Solo me queda un huevo Y tiene que ser ese Vale Esto es ¿Esto dónde es? ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Íbamos por la parte en la que me clashea el emulador ¿Por qué? Porque, mera No sé Les gusta divertirme Hacérmelo pasar bien Un buen rato, ¿no? Pasar un buen rato Pues me Todo eso A ellos les gusta que yo lo pase un buen rato Por eso el emulador Intenta crashear siempre Para que yo me divierta En fin Eh, vamos a averiguar Cómo Continuar Y Conseguir el último huevo Y creo que ya sé cómo Oh, Dios mío La luna Está huge A ver Para ir más rápido Era para movernos más rápido Vicosvaquería Es grande Ajá Oh, un cofre 20 rupias Sí, llego al máximo de rupias Vale, creo que ya sé Creo que ya sé Ups Oh, no Oh, sí, sí Sí sé Sí, sí sé Ajá Aquí Total con la careta de piedra Bien Y duelo ¡Alto! Esa careta no nos engaña No me interesa engañarte Al menos no a ti A mí me gusta lucharte sin careta, de hecho Y sí, a la mayoría de vosotras sí os engaña Ah, no creas que esto acaba aquí Y ahora mismo el objeto que me voy a quitar es la careta de piedra Porque no vamos a estar más en este sitio Vale Pues el huevo Bien ¿Metiste un huevo zorro en una botella? No parece tener muy buena salud Será mejor que alguien lo examine rápidamente Tan, tan, tan Ajá Corazoncitos Ups Bien Vale Ahora vamos a volver al laboratorio Bueno, no En el próximo episodio Que ya llevamos un buen rato En el próximo episodio Volveremos al laboratorio Y meteremos los huevos en la jaula ¡Hasta la próxima!